Nos encontramos con el equipo interdisciplinario del plan de intervenciones colectivas, convenio interadministrativo firmado con el hospital San José y con la administración BCRMAS Positivo en cabeza de nuestro alcalde Raúl Machado. Las intervenciones realizadas en el día de hoy se ejecutaron a través de charlas, las orientaciones a los docentes de la institución educativa del centro y los padres de familia. Además también estaban incluidos los niños y adolescentes, charlas para educar a nuestros padres de familia y docentes para conocer cuáles son las intervenciones que deben hacer y capacitar también a nuestros niños. Gracias a la alcaldía municipal porque ha traído acá a la vereda, a los padres de familia, a nosotros los docentes, este programa que va a ayudar significativamente a que nosotros sigamos multiplicando esto hacia nuestros estudiantes y que ellos puedan de esta manera lograr combatir todas las necesidades que ellos tengan. Nosotros como docentes en vista de esta capacitación hemos percatado y mirado de que podemos hacer grandes beneficios a que esas crisis que le presentan a los estudiantes, nosotros podemos brindar esos primeros auxilios psicológicos y con base a este poder determinar cuáles son esos problemas que ellos presentan y poderlo llevarlo al hospital para que puedan así de esta manera solucionar todos esos inconvenientes que tengan. Gracias al hospital por venirnos a dar esta charla acá, gracias a todo el equipo y a los maestros de acá, a los profesores. Muy importante, es importante la información para todos los adolescentes y tanto para uno también para dar la enseñanza a los niños también.